Se que se enoja tu papi si voy a tu casa Y te traigo serenata por la madrugada El sonido de mi troca mueve las ventanas Y ese vecino de enfrente la poli le llama Sabes que siempre te pongo la misma canción Y que atravieso la troca por el callejón Aunque me prendas el foco siento una emoción Sabes que tu eres la dueña de mi corazón Soy perco y a veces te tiro muy atrabajado Pero yo quisiera que estés a mi lado Para que tu sepas lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido Que se porque a veces por un buen motivo Con mis camaradas me tomo un buen vino Si te dicen que ando con otra no les hagas caso Dile que no importa tu sabes muy bien Que tu eres la única que yo subo a mi troca Sabes que siempre te pongo la misma canción Y que atravieso la troca por el callejón Aunque me prendas el foco siento una emoción Sabes que tu eres la dueña de mi corazón Soy perco y a veces te tiro muy atrabajado Pero yo quisiera que estés a mi lado Para que tu sepas lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido Que se porque a veces por un buen motivo Con mis camaradas me tomo un buen vino Si te dicen que ando con otra no les hagas caso Dile que no importa tu sabes muy bien Que tu eres la única que yo subo a mi troca Música Música Y adolescente tu cara Y tu cuerpo de mujer Eres apenas una niña Y no entiendes Y no entiendes Lo que es querer Y me perdí en tu cuerpo virginal Desenfrenaste la pasión Junto con él el corazón De lo que es amar Y fuimos cómplices de amor Y fuimos cómplices de amor Nos he enredado la pasión Desnudando beso a beso tu cuerpo Y tú quitándome el pantalón Y fuimos cómplices de amor Y fuimos cómplices de amor Nos ha enredado la pasión Yo penetrando en tu alma Y tú adentro del corazón Música Música Mordimos parte de los labios Mordí las plantas de tus pies Música 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 Y tú quitándome el pantalón Y fuimos cómplices de amor Nos ha enredado la pasión Como donde, donde y cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas Cuando muy prontito Solos, muy juntitos Luego de aquel beso Me quedé esperando Tu boca de fuego Dime para cuando Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Entonces cuando chiquitita Soy el caguar Llévala, llévala, llévala A la morena Como, como quieras Donde, donde puedas Cuando muy prontito Solos, solos, muy juntitos Tú te me acercas Tú me acercas Tu me acercas Est nhéver Cómo, dónde, cuándo me vas a dar el si que te estoy esperando Ay, 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 como, donde, cuando, me vas a dar el sí que te estoy esperando Y vamonos pa' Chihuahua, ahora la morrita viejón ¡Futa! ¡Futa! Quiero decirte tantas cosas que salen de mí Quiero buscar una forma de volver a ser feliz Pero contigo, solo contigo Porque llegaste a mi vida y alumbraste mi existir Solo contigo, siento tan lindo Cuando tus manos me acarician y recorren por mi piel Solo contigo, tengo tranquilidad Porque me diste el derecho de volver a amar Solo contigo, siempre contigo Y hasta el final de nuestras vidas Te voy a amar Solo contigo, siento tan lindo Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me negas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, no sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece solo amor Juguetes del amor porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguetes del amor porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguetes del amor porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguetes del amor porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Juguetes del amor porque en la vida Yo como un niño Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguetes del amor porque en la vida Gracias.